Hola amigos de Manos de Tierra, ha llegado el mes de junio y es una excelente época para sembrar tomate, calabacín, rabanitos, espinaca, zanahorias, brócoli, coliflor, borraja, maíz, remolacha, colinabo, escarola, calabaza, col de bruselas, repollo, lechuga, acelgas, ejotes y chiles. También puedes seguir sembrando o plantando hierbas de olor como epazote, romero, albahaca, mejorana, orégano, tomillo, hinojo, eneldo, entre otros. También es una excelente época para seguir plantando árboles frutales, árboles de sombra, flores o plantas de ornato. Y para todos los que se encuentran en el hemisferio sur, es una excelente época para sembrar berenjena, cilantro, rábanos, nabo, arvejas, zanahoria, rúcula, habas, repollo, espinaca, cebolla, lechuga, puerros, coliflor, brócoli, apio, col de bruselas, ajo, perejil, acelgas, cebollín. Si te gustó este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima amigos y a sembrar orgánico. Gracias. 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 Gracias.